Una aventura, que es más bonita, si no miramos el tiempo en el reloj. Una aventura, que es más bonita, nuestros pecados, son los tuyos. Una aventura, que es más bonita, si no miramos el tiempo en el reloj. Una aventura, que es más bonita, si existe tiempo para cada momento otro. Una aventura, que es más bonita, si no miramos el tiempo en el reloj. Una aventura, que es más bonita, si no miramos el tiempo en el reloj. Una aventura, que es más bonita, si no miramos el tiempo en el reloj. Una aventura, que es más bonita, si no miramos el tiempo en el reloj. Una aventura, que es más bonita, si no miramos el tiempo en el reloj. No duende mal, no duende mal, no doble, no doble. Que eres así y no sabes a la segunda vez. Reventamos, estamos, que reventamos. Hasta siempre, siempre nos miramos. Y los que estamos, antes a los tostados. Ni un beso, no todos quedan siempre como Dios. No quiero ser una vida que yo quiero ser de mí. No quiero ser una vida que yo quiero ser de mí. Si me conté la vida que yo quiero ser de mí. Una sorpresa puedo darme sin ti. Por más que mi costumbre sale de mí. Si me conté la vida que yo, yo digo que no, no todo va a nie. No quiero ser una persona, yo digo que no, no todo va a nie. ¡Gracias! 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 ¡Que se oiga! ¡Que se oiga! Repítenlo, repítenlo, ¿cómo dice? ¡Que se oiga! ¡No, no, no! ¡Que se oiga! ¡Síguelo, síguelo! ¿Cómo es? ¡Que se oiga! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sigue cantando, ¿cómo dice? ¡Sí! ¡Venga prisa! ¡Adiós! ¡Que me quisiera de la camisa! ¡Adiós! ¡Sos sensaciones! ¡Muchas pruebas y ayer! ¡Hagamos, haganlo! ¡Que no hay más ocasiones! ¡Venga, no existen cuestiones! ¡Adiós! ¡Venga, apúntate! ¡Hagamos, haganlo! ¡Suscríbete al canal!